a partir de fortalezas, capacidades y conocimientos técnicos en beneficio mutuo, inclusive en la región, con los socios y aliados, en apoyo a sus objetivos de desarrollo, con la finalidad de hacer más moderna, eficiente y transparente la gestión de la cooperación técnica internacional en el Perú. El 8 de abril del 2002, a través de la Ley 27.692, se crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional como organismo público adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, constituyéndose en un pliego presupuestal. Estamos presentando el día de hoy a José Antonio González Norris, quien es el director y él es licenciado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Relaciones Internacionales de la misma Casa de Estudios. Cursó estudios de posgrado en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Santiago de Chile. Es docente en la Academia Diplomática del Perú del Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Ha desempeñado cargos como director general adjunto a la jefatura del Instituto Nacional de Planificación, el INP, y secretario general y director de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio del Ambiente. Asimismo, es fundador y primer director de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República, entre otras actividades e importantes acciones dentro de su vida profesional. Dejamos entonces en el uso de la palabra a nuestro invitado el día de hoy, el señor José Antonio González Norris. José Antonio, buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la Escuela Nacional de Control por esta generosa invitación que me permite hacer una presentación sobre la gestión al frente de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Me voy a permitir compartir con ustedes una presentación, si me permiten, que acompañará la exposición y al final, con muchísimo gusto, absolviremos las preguntas y los comentarios que pudieran tener a bien los participantes. Entonces, vamos a compartir una presentación que está aquí sobre la cooperación técnica internacional y el rol de la agencia. Vamos a tratar, en primer lugar, el papel de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional que, como bien adelantó Marco Antonio, va a cumplir el próximo año 20 años. El próximo año 2022, la agencia cumple 20 años desde su creación. Vamos a tratar de examinar cuáles son las principales funciones, cuál es el entorno en el que se desenvuelve la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Seguidamente, vamos a hablar sobre las cifras de la cooperación técnica internacional en el Perú. Vamos a analizar y ver cómo ha evolucionado recientemente la cooperación técnica internacional, aunque desde ya les adelanto que lo importante en la cooperación no son tanto las cifras, no es tanto el volumen de los recursos, sino el impacto que estos recursos tienen y la forma como apoyan gestiones a cargo del sector público y del sector privado peruano en materia de desarrollo. En tercer lugar, vamos a hablar sobre los lineamientos de la cooperación técnica internacional en este periodo, así como el contexto de la cooperación técnica internacional en el marco de la COVID-19, que nos está impactando a todos y que, por supuesto, requiere de respuestas por parte de la cooperación técnica internacional. Lo cual engloba un poco el último punto relativo a los desafíos. En primer lugar, entonces, ¿cuál es el papel de la agencia? Y vamos a tratar de mirar aquí cuál es la evolución que ha tenido la institucionalidad de la cooperación técnica internacional en el Perú. Eso es importante porque, de alguna manera, a través de este proceso que tiene más de 50 años, podemos observar cuáles son las orientaciones generales que tiene la cooperación y lo que somos hoy día, sin duda, es el resultado de procesos que vienen de antes y que se incorporan dentro del accionar de la cooperación técnica internacional y de la propia agencia. Entonces, vamos a señalar, digamos, tres hitos institucionales importantes en este proceso. El primer hito es la creación en octubre de 1962 del Instituto Nacional de Planificación. Ya hace más de 50 años, van a ser 60 años, el próximo año se fundó el Instituto Nacional de Planificación como cabeza y organismo técnico central del Sistema Nacional de Planificación y se incorporó como una de las funciones del INP la asistencia técnica internacional. Luego, como ustedes bien saben, en 1992 fue disuelto el Instituto Nacional de Planificación y en consecuencia las funciones que desempeñaba en el campo de la cooperación técnica internacional fueron transferidas a una Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional que funcionó primero en el entonces Ministerio de la Presidencia y luego en la Presidencia del Consejo de Ministros donde permaneció entre 1992 y el año 2002 que se crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional que digamos es el tercer hito en abril del 2002 se crea la APSI digamos eso en cuanto a la estructura institucional pero también estamos celebrando los 50 años de la primera ley de cooperación técnica internacional que crea el así llamado pues el primer sistema nacional de cooperación técnica internacional que fue el decreto ley 18742 que fue promulgado justamente hace 50 años en enero del año 1971 o sea que podríamos decir que tenemos una base legal para la cooperación técnica internacional desde hace 50 años el Perú tiene 50 años de vigencia legal de la cooperación técnica internacional y creo que hemos sido pioneros en este tema en la región porque creo que en América Latina no existe una base legal no digamos tan consistente como la que tenemos en el Perú lo cual no quiere decir es cierto que tengamos una base legal digamoslo así perfecta que requiere ajustes sin duda pero tenemos 50 años 60 años casi de institucionalidad y 50 años de base legal en materia de cooperación técnica internacional esta ley rigió durante 20 años también hasta el año 1991 que se aprobó el decreto legislativo 719 me parece que esto fue a finales del año 91 en noviembre del año 91 si mal no recuerdo poco antes poco antes justamente de la desactivación del Instituto Nacional de Planificación posteriormente esta ley que sigue vigente el decreto legislativo 719 sigue vigente pero por supuesto con todas las modificatorias que se han efectuado desde ese entonces ¿no es cierto? la propia ley de creación de la APSI en el año 2002 establece una serie de modificaciones al decreto legislativo 719 y han habido otras modificaciones que se han incorporado de manera que tenemos una base legal realmente voluminosa ¿no es cierto? que habría que estudiar para quizás proponer una nueva base legal una actualización mejor dicho de la base legal porque el decreto legislativo 719 ha sido concordado prácticamente en cada uno de sus artículos eso en cuanto a la base legal sin duda que todo este periodo que estamos hablando previo a la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional el sistema de la cooperación se organizó y se diseñó bajo un marco planificador ¿cierto? porque claro estamos hablando de cooperación internacional para el desarrollo no estamos hablando de cooperación internacional en general en este caso la cooperación técnica internacional es cooperación internacional para el desarrollo y este sistema funcionó bajo un marco planificador mientras estuvo obviamente en el Instituto Nacional de Planificación y posteriormente en la transición hacia el establecimiento de APSI tuvo una evolución hacia lo que bien ha sintetizado Marco Antonio sus palabras iniciales hacia la política exterior y su vinculación y el fortalecimiento de su vinculación en materia política exterior en la medida en que la agencia se crea como un organismo técnico ejecutor del Ministerio de Relaciones Exteriores es así como ya desde la agencia desde la desde la APSI se aprueba primero la primera política nacional de cooperación técnica internacional en el año 2007 y la segunda política de cooperación técnica internacional en el año 2012 esta es la política que está vigente y que en este momento venimos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la modificación de la política para aprobar una nueva política de cooperación técnica internacional acorde con los tiempos que recoja los avances efectuados tanto interna como exteriormente particularmente que recoja la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible porque como ustedes bien saben la agenda 2030 se aprobó en Naciones Unidas en el año 2015 y la política de cooperación que tenemos en este momento es del 2012 entonces tenemos forzosamente que diseñar una nueva política integral de cooperación técnica internacional que estamos trabajando en coordinación con el CEPLAN y próximamente Cancillería presentará esta nueva política para su aprobación en el interín que hemos hecho propusimos y se aprobó la declaración de política de cooperación técnica internacional del ministerio de relaciones exteriores mediante una resolución ministerial en el año 2019 2019 en enero de 2019 se aprobó una declaración que es un poco la transición hacia una nueva política y es el documento que nos está orientando en este momento vamos a hablar luego ¿no es cierto? sobre el sistema nacional descentralizado de cooperación internacional para el desarrollo ¿no? que si bien fue objeto de una ley de aprobación en el año 2006 fue aprobada durante la gestión durante el periodo parlamentario 2005 2006 pero fue promulgada ya en el periodo parlamentario 2006 2007 ¿no? este rige recién fue reglamentada en el año 2019 y en este momento se se reorientó ¿no? un proceso que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema del cual vamos a hablar próximamente quiero referirme a un tema si se quiere puntual que tiene que ver con la rectoría de la cooperación técnica internacional al momento de la creación de la APSI se crea como el órgano rector de la cooperación técnica internacional sin embargo posteriormente la ley orgánica del poder ejecutivo establece que órganos rectores de políticas nacionales son los ministerios y los organismos de nivel central en consecuencia la rectoría fue después consolidada en la ley de organización y funciones del ministerio de relaciones exteriores del año 2009 y en el reglamento del sistema nacional perdón en la ley de fortalecimiento de entidades del decreto legislativo 1451 y posteriormente en el reglamento del sistema en fin sería realmente bastante largo extenderme en más temas pero creo que esto nos da una idea de un proceso de evolución de la institucionalidad de la cooperación técnica internacional en el Perú que surge en el marco de un sistema funcional planificador y que evoluciona hacia la digamos hacia la integración de la cooperación internacional como un elemento de la política exterior tal como ha sido mencionado muy bien esto es en cuanto a la institucionalidad de la cooperación internacional en el Perú obviamente ya le hemos puesto una etiqueta si se quiere a la cooperación porque cooperación engloba es un concepto bastante general entonces aquí hablamos de cooperación internacional para el desarrollo pero no toda la cooperación internacional para el desarrollo es competencia directa de la APSI estamos hablando de que la cooperación internacional de desarrollo puede ser la cooperación técnica internacional o cooperación internacional no reembolsable que tiene al ministerio de relaciones como organismo como órgano rector y a la agencia peruana de cooperación internacional como órgano técnico central del sistema de cooperación técnica internacional pero tenemos también la cooperación financiera reembolsable que forma parte también de la cooperación internacional para el desarrollo y la cual opera bajo la rectoría del ministerio de economía y finanzas obviamente con participación del ministerio de relaciones exteriores en el marco de sus competencias y al margen una que es la ayuda humanitaria que también forma parte de la cooperación internacional aunque más precisamente no necesariamente de la cooperación internacional para el desarrollo pero que está bastante asociada y que es gestionada por el instituto de defensa civil INDESI con el apoyo del ministerio de relaciones exteriores este sería el panorama que entendemos entonces por cooperación técnica internacional vale la pena detenernos un minuto en la definición regresar a la definición que hace el decreto legislativo 719 que es la ley de cooperación técnica internacional que dice que es el medio por el cual el Perú recibe transfiere o intercambia recursos humanos bienes servicios capitales tecnología de cooperantes externos con un objetivo que es el de contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo es decir la cooperación técnica internacional tiene que ver con el desarrollo y para ello apoya la ejecución de actividades y proyectos en espacios de mayor pobreza y marginación permite la adquisición de conocimientos científicos y tecnológicos para su adaptación y aplicación en el Perú y por último no menos importante brinda preparación técnica científica y cultural a peruanos en el país o en el extranjero este conjunto de actividades forman parte de la cooperación técnica internacional que a su vez puede ser y esta es una distinción que vale recordar entre oficial y no gubernamental cada vez la cooperación no gubernamental ha tenido como vamos a ver mayor relevancia surgió digamos en fines de los 70 en los 80 se consolida del siglo pasado y a partir de ahí ha tenido un crecimiento importante la cooperación no gubernamental que es aquella pues proveniente de entidades extranjeras privadas fundaciones las conocidas como entidades extranjeras de cooperación internacional y las ONG nacionales en cambio la cooperación oficial puede ser prestada por países gobiernos o por organismos multilaterales conformados por gobiernos como pueden ser todos los organismos del sistema de Naciones Unidas o la banca multilateral a su vez la bilateral puede ser nacional intergubernamental vale decir a través de los estados no gubernamental puede ser de gobiernos nacionales que canalizan recursos para que sus ONG o las ONG de los países ejecuten cooperación técnica internacional y la descentralizada que responde pues a las a los gobiernos subnacionales de lado y lado puede ser una cooperación descentralizada cierto proveniente de una autonomía española de una región italiana etcétera algo que decir aquí que no es que es absolutamente relevante no en primer lugar que la cooperación internacional la cooperación técnica internacional es complementaria a los esfuerzos nacionales de desarrollo no no está de más reforzar y fortalecer el concepto de que los proyectos de cooperación técnica internacional sólo cobran importancia y relevancia en tanto son complementarios a los esfuerzos nacionales de desarrollo aquí este es un carácter central esencial de la cooperación tiene que ser complementaria y nunca sustituir a los esfuerzos nacionales por eso es que a veces cuando hablamos de proyectos de cooperación técnica se valora la actividad que gestionan los entes de la cooperación y a veces no se valora suficientemente que el proyecto es parte de un esfuerzo nacional es lo que se conoce como la apropiación tenemos que apropiarnos los proyectos de cooperación internacional en segundo lugar que es un importante catalizador de los procesos de desarrollo vale decir que coadyuva ayuda nos permite que estos proyectos no puedan ejecutarse eficientemente por distintos motivos y circunstancias y en tercer lugar lo que decíamos anteriormente que es un importante componente de la política exterior en la medida que la cooperación entre países es un elemento central en las relaciones internacionales hoy día creo que no hay reunión bilateral planteada en la que no se en que la cooperación internacional no figure en la agenda entonces la cooperación internacional ha devenido un importante componente de la política exterior no solamente en el caso del Perú sino en general en el caso de los países tanto países desarrollados como países en vías de desarrollo y elemento revelador de hasta donde llega la teoría y la práctica de la cooperación como componente de la política exterior es que muchos países desarrollados han suprimido sus agencias especializadas autónomas de cooperación y las han integrado dentro de sus ministerios de asuntos exteriores caso muy reciente el caso de la Gran Bretaña que ha digamos cerrado su agencia de cooperación internacional que era el DEFIT y ahora lo ha integrado dentro del ministerio de asuntos exteriores así lo ha hecho Canadá y así lo han hecho algunos otros países nos parece a nosotros que sería mucho más conveniente mantener en el caso de los países desarrollados sus agencias de desarrollo en la medida en que tienen una mayor autonomía y un manejo que permite una interacción digamos más directa pero es innegable que la cooperación internacional cada vez más se convierte en un componente de la política exterior bueno y los el valor agregado se expresa en asistencia técnica en fortalecimiento de capacidades en transferencia de conocimientos y tecnologías y en el intercambio experiencias exitosas y buenas prácticas que no solamente se dan en el caso de la cooperación norte-sur sino que también se dan en el caso de la cooperación sur-sur a la que nos vamos a referir más adelante las modalidades de cooperación ustedes la conocen ¿no? básicamente son asesoramientos que consisten en el envío de expertos y voluntarios capacitación a través de cursos nacionales o cursos internacionales donaciones suministro de equipos infraestructura etcétera fondos de contravalor ¿no? que se establecen o a través de la monetización de recursos o de canje de deuda ¿no? lamentablemente algunos fondos de contravalor han ido extinguiéndose en la medida pues en que los recursos se fueron ejecutando en este momento el único fondo de contravalor que queda digamos con recursos importantes es el fondo de contravalor Perú-Japón y por último también importante referirnos lo vamos a hacer más adelante a la cooperación sur-sur y triangular que son modalidades que han cobrado mayor importancia en los últimos años no es que la cooperación sur-sur se haya inventado recientemente ¿no es cierto? en 1978 ya se llevó a cabo ¿no? la primera conferencia de Naciones Unidas sobre cooperación sur-sur entonces llamada cooperación horizontal ¿no es cierto? entonces la cooperación sur-sur tiene 40 años y más sin embargo creo que últimamente la cooperación sur-sur y la cooperación triangular se han fortalecido y son modalidades que en este momento creo que tienen la mayor importancia para el Perú y para los países de la región particularmente algunas referencias a los servicios que presta la Agencia Peruana de Cooperación Internacional en primer lugar la agencia identifica la demanda de la cooperación técnica oficial ¿no? y brinda información sobre los programas y proyectos de cooperación técnica internacional esto quiere decir que en el marco del sistema ¿no? trabaja con los sectores y con los organismos nacionales para identificar la demanda de cooperación técnica y a su vez brinda información sobre programas y proyectos de cooperación técnica algo muy importante brinda orientación y acompañamiento técnico permanente a todos los integrantes del sistema es decir la agencia creo que si se quiere la razón de ser de la agencia es brindar orientación y acompañar técnicamente como organismo técnico central el sistema descentralizado de cooperación técnica internacional acompaña técnicamente de manera permanente a los integrantes del sistema en tercer lugar podríamos decir y solamente para destacar algunos de los servicios que presta la agencia este no es una enumeración exhaustiva evalúa el seguimiento monitoreo y evaluación hace el seguimiento efectúa perdón el seguimiento monitoreo y evaluación de las intervenciones apoyadas por la cooperación internacional vale decir que acompaña la ejecución de las propias actividades de la cooperación técnica tanto las actividades que se llevan a cabo en el sector público como aquellas actividades que se llevan a cabo por parte de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y de las instituciones que reciben asistencia y donaciones del exterior es decir que cosa evalúa no evalúa a las propias instituciones en particular sino lo que hace es evalúa la buena ejecución de los recursos de la cooperación técnica internacional tiene esta responsabilidad ¿no? y para ello ejecuta un plan anual de supervisión en el caso de las organizaciones privadas y hace el seguimiento correspondiente acompañando la ejecución de los programas y proyectos de la cooperación que ejecutan los ministerios y los demás organismos del sector público nacional a su vez y ya desde el Instituto Nacional de Planificación hace más de 40 años administra los recursos de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo de las entidades internacionales de cooperación digamos registradas en el exterior y de las organizaciones ¿no? que reciben donaciones que son las IPRE a su vez gestiona da inicio a los procesos de adscripción y renovación de voluntarios y expertos conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores así como inicia también el proceso de devolución del IGB que en sí mismo es algo que efectúa la SUNAT pero digamos la APSI da su opinión favorable inicia ¿no? el proceso para la devolución del IGB y del impuesto de promoción municipal a que tienen derecho las entidades que ejecutan recursos de la cooperación técnica internacional de acuerdo a ley este es un beneficio que como ustedes saben tienen las organizaciones no gubernamentales y también los organismos del sector público que ejecutan recursos de cooperación internacional por último no menos importante efectúa la difusión de becas y oportunidades de capacitación a través de boletines y a través de múltiples fuentes y vías para impulsar que se ejecuten y se lleven a la práctica las becas y no nos quedemos sin atender las oportunidades de capacitación para el fortalecimiento institucional tanto del sector público como del sector privado algunas digamos algunas cosas que APSI no hace no administra fondos de cooperación técnica internacional la agencia no tiene recursos de cooperación técnica internacional muchas veces o algunas veces se acercan a la agencia en la idea de que la APSI tiene recursos para poder otorgar y recibimos eventualmente pedidos de municipalidades incluso de organizaciones no gubernamentales de organismos del sector público nacional para brindarles recursos pero la APSI no administra fondos de cooperación técnica internacional ni para sí ni para terceros y en consecuencia no financia proyectos no auspicia tampoco eventos y otras actividades promocionales a veces se intenta que la APSI se involucre en algún evento o actividad promocional que tiene que ver con recursos de la cooperación pero no podemos hacer esto porque después vamos a evaluar justamente estos procesos de la cooperación no podríamos ser pues si parte en este caso y por último tampoco suscribimos convenios para acceder a la cooperación técnica internacional por la misma razón en consecuencia no administramos fondos de cooperación no financiamos ejecución de proyectos no auspiciamos ni suscribimos convenios para acceder a la cooperación técnica internacional lo que hacemos es apoyar técnicamente el proceso pero no directamente administrando recursos muy bien hasta aquí hemos hecho un rápido recuento la ley de cooperación técnica no es cierto del año 91 el reglamento el decreto legislativo 1451 que está que dispone la rectoría del ministerio de relaciones exteriores del sistema descentralizado de cooperación técnica internacional como documentos estratégicos tenemos la política nacional de cooperación técnica del 2012 que como les decía estamos en plena actualización trabajando conjuntamente con el ministerio de relaciones exteriores y con el CEPLAN pero tenemos como documento orientador algo sobre el que vamos a volver rápidamente después que es la declaración de política de cooperación técnica internacional de enero de 2019 tenemos espacios de coordinación como el comité de coordinación multisectorial el foro de cooperantes los grupos temáticos que son digamos una fuente de coordinación importante la mesa verde la mesa del agua y otras mesas en las cuales se trabajan temas sectoriales y en este momento nos encontramos promoviendo espacios con gores a través de varias reuniones técnicas que estamos ejecutando con los distintos gobiernos regionales conjuntamente con la cancillería herramientas de transparencia en la declaración anual de cooperación técnica todos todos aquellos que reciben recursos de la cooperación técnica internacional tanto públicos como privados están obligados a declarar la ejecución de estos recursos entre enero y marzo del año siguiente al que se ejecutaron estos recursos ¿no es cierto? esta es una declaración estamos en este momento justo en pleno proceso de la declaración anual 2020 ya hemos culminado la declaración anual 2019 a pesar de las dificultades que hemos tenido y que tenemos todos en esta situación de pandemia la declaración anual está como les digo en plena ejecución del año 2020 31 de marzo es el último plazo para ejecutar perdón para declarar la ejecución de estos recursos tenemos una matriz integral de proyectos que es el MIPSI en el cual las fuentes de cooperación registran la ejecución de sus proyectos y tenemos en este momento en proceso un sistema integrado de gestión de la cooperación técnica internacional que está en proceso de implementación que ya creo que tenemos avances significativos y que vamos a dejar encaminados y por último bueno no menos importante la creación del sistema nacional descentralizado de cooperación técnica que fue establecido mediante ley 28 875 el año 2006 pero que fue reglamentado recién el año 2019 y además tenemos en pleno proceso el ajuste de las normas técnicas que si bien ya fueron aprobadas estamos trabajando los indicadores bueno hemos hablado básicamente del sistema de cooperación técnica internacional en el cual el ministerio de relaciones exteriores es el ente rector y APSI la secretaría ejecutiva y el órgano técnico central donde tenemos incorporados a los ministerios y a los organismos públicos tanto los organismos públicos ejecutores como especializados pero además los gores pero una cosa interesante y es que tenemos incorporados dentro del sistema manteniendo su autonomía y sus competencias por supuesto a las oficinas de cooperación técnica internacional de los poderes legislativo y judicial creo que este es un valor agregado del sistema de cooperación técnica internacional que es un sistema interpoderes porque tenemos integrados dentro del sistema a representantes del poder legislativo y del poder judicial así como también los organismos constitucionalmente autónomos todos los organismos constitucionalmente autónomos del ministerio público la defensoría del pueblo tienen oficinas de cooperación técnica internacional que están como las del poder legislativo y el poder judicial integradas dentro de este sistema de cooperación internacional no reembolsable y creo que este es un valor agregado y a su vez también tenemos integradas dando también su autonomía a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y a las entidades extranjeras de cooperación técnica internacional entonces la idea es que organicemos las acciones y las gestiones de todos los actores vinculados esta ley que se estableció como les digo el año 2006 que recientemente o relativamente recientemente hace ya dos años fue reglamentada y que en este momento nos encontramos implementando la idea como les digo ya hemos pasado revista a los integrantes es articular y fortalecer la eficacia de la cooperación en un enfoque de gestión por resultados afianzando el rol de la cooperación al desarrollo sostenible acorde con el rol dual del país es decir la vocación con la que se crea la APSI es una vocación no solamente de que el Perú va a seguir siendo un ente receptor de recursos de cooperación técnica internacional sino que vamos a ser oferentes de cooperación técnica y en ese proceso estamos en el de fortalecer la capacidad de la APSI y la capacidad del Perú en realidad para ser oferente de cooperación técnica internacional y ya lo estamos haciendo no sin dificultades pero en ese proceso estamos esto paso muy rápidamente tenemos cuatro organismos de línea una dirección de políticas una dirección de gestión y negociación una de operaciones y capacitación y una de fiscalización y supervisión una particularidad de la APSI tenemos un consejo directivo ¿no? siendo organismo público ejecutor del ministerio de relaciones exteriores del sector relaciones exteriores tenemos un consejo directivo ¿no? es cierto que está integrado por la presidencia del consejo de ministros el ministerio de relaciones exteriores por supuesto varios ministerios de los sectores sociales representantes de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales entonces es un consejo directivo amplio plural en el que están representadas distintas instancias y niveles de gobierno del sector público nacional algunas cifras y vamos a pasar muy rápidamente porque veo que el tiempo nos está quedando corto de pronto vamos a tener que volver a hacer una nueva presentación para lo que dejemos en el tintero que espero que no sea mucho el total el íntegro de la cooperación técnica internacional recibido en el año 2019 tanto oficial vale decir a través de los gobiernos y de los organismos nacionales conformados por gobiernos y de la cooperación no gubernamental ascendió a 433.5 millones de dólares es decir una cifra que no es menor no nos olvidemos que en el año 2008 el Perú es un país de renta media alta por la definición del Banco Mundial ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que el Perú va camino ser un país graduado los países graduados son países que ya no reciben recursos de cooperación internacional por parte de los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE es digamos el origen más importante de los recursos de cooperación entonces 433 millones de dólares no es una cifra menor creo que es uno de los países de la región que más cooperación recibe algunos países ya no reciben cooperación porque son países graduados Chile no recibe recursos de cooperación internacional fue retirado de la lista de países susceptibles de recibir cooperación internacional porque fue un país graduado en el caso del Perú estamos bueno estábamos en vías de ser retirados también de algunas de las listas de hecho varias agencias de cooperación bilateral se han retirado del Perú en los últimos años pero creo que el diálogo político cierto que se ha efectuado a través de la cancillería ha incidido en que el Perú no sea retirado por ejemplo de la relación de países con los cuales coopera y tiene programas bilaterales la Unión Europea que es una de las fuentes más importantes de recursos entonces 433 millones es lo que recibimos de los cuales 152 millones fueron de cooperación no gubernamental vale decir el 35% este es un poco un diagrama de barras en el que encontramos pues la evolución de la cooperación internacional recibida con un pico en el año 2005 de 585 millones pero ahí nos mantenemos hemos ido creciendo en los últimos años no el año 2014 337 millones a 433 millones es decir se ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años por mantener el flujo de recursos de la cooperación internacional proveniente de los países desarrollados ¿cuáles son algunos de los principales países? esto varía de año en año en el año 2019 los Estados Unidos Canadá España Suiza Alemania la Unión Europea fueron los principales cooperantes en el año 2018 por ejemplo China que figura entre los 7 u 8 principales cooperantes en el 2019 fue el segundo país cooperante con el Perú entonces las cifras pueden variar de año en año de acuerdo con los registros pero lo importante es que seguimos manteniendo un flujo importante de recursos de cooperación norte-sur el tema de la ejecución y la eficacia corre por cuenta nuestra pero los recursos están ahí igual en el caso de la cooperación multilateral donde tenemos el Global Fund que es un fondo que promueve básicamente actividades en temas de salud el Banco Interamericano de Desarrollo el Fondo para el Medio Ambiente Mundial que tiene una participación importante y que ha crecido en los últimos años ¿no es cierto? la FAO la OMS OMS OPM el Banco Mundial son los principales las principales fuentes de cooperación multilateral y algo que les decía hace un momento ¿no? que en los últimos años hemos venido fortaleciendo nuestra capacidad para la ejecución de proyectos de cooperación sur-sur el Perú tradicionalmente ha sido un país receptor de recursos de cooperación sur-sur vale decir de los países amigos de los países de la región sin embargo ¿no? estamos tratando de incrementar nuestra oferta de cooperación tecnológica internacional ¿no? en el año 2019 el Perú ofreció 30 proyectos ejecutó 30 proyectos ofreció ofreció 30 proyectos porque algunos están en ejecución todavía por eso no podemos decir ejecutó que fue el 40% del total ¿no es cierto? pero hemos pasado de 8 proyectos como oferentes a 30 proyectos en 2019 y esto ha sido producto de una ley perdón de un artículo en la ley de presupuesto mediante el cual en el año 2018 se autorizó a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para financiar actividades de lo que se ha llamado la oferta peruana de Cooperación Técnica Internacional entonces estuvimos autorizados en 2018 en 2019 en 2020 pero este año el Congreso no nos autorizó entonces este año estamos presentando con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores un proyecto de decreto de urgencia que nos permite ejecutar recursos sin incrementar nuestro presupuesto para actividades de cooperación sur-sur ¿por qué es importante esto? porque como nos decía algún embajador en un país amigo la cooperación se ha convertido en el elemento central de la relación bilateral con este país entonces creo que tenemos que fortalecer nuestra capacidad para hacer oferentes de proyectos de cooperación que por lo demás tampoco es que sean proyectos millonarios ¿no? el total de recursos ejecutados en el 2019 no llegó al millón de dólares ni mucho menos incorporando no solamente el aporte presupuestal de la agencia a través de la autorización de la ley de presupuesto podíamos ejecutar pasajes viáticos y otros gastos relacionados a proyectos de cooperación sur-sur sin incremento de recursos de la agencia entonces sacrificamos parte de nuestro presupuesto para poder ejecutar estos recursos de cooperación no quiere decir que este año no los ejecutemos pero los estamos ejecutando mediante modalidad virtual entonces es así como tenemos proyectos y ahí están señalados los distintos países tenemos proyectos con Argentina tenemos proyectos con Chile con Paraguay con Bolivia con Colombia con Brasil es decir prácticamente todos los países de la región hemos iniciado ¿no? la ejecución de proyectos con Ecuador increíblemente con Ecuador no teníamos proyectos bilaterales el año pasado hemos tenido la primera comisión mixta con Ecuador que le hemos tenido que realizar de manera virtual pero estamos avanzando y parte de nuestra de nuestro empeño es fortalecer la cooperación sur-sur que sin duda en estos años se ha visto fortalecida me voy a permitir rápidamente pasar ya para ir terminando sobre la declaración de política a la que hice referencia que básicamente trata de actualizar alguno de estos lineamientos de fortalecimiento de la cooperación sur-sur de reforzar la eficacia de ampliar la cooperación triangular de fortalecer la participación en espacios de integración y la cooperación descentralizada de impulsar estos espacios de diálogo y coordinación así como las alianzas multiactor y el relacionamiento con la sociedad civil de manera de fortalecer la gestión de la cooperación internacional sin descuidar la recepción de recursos de la cooperación que como hemos visto han sido pues este de 433 millones en el año 2019 algunas palabras en el tema este de la pandemia no me voy a extender en las dificultades y de qué manera la pandemia ha puesto en evidencia las vulnerabilidades de los países de renta media y nuestras fragilidades estructurales las proyecciones son sin duda alarmantes pero esto requiere de un abordaje multisectorial y de respuestas convencionales no convencionales perdón del sistema multilateral un sistema que por lo demás reaccionó tarde que todavía no termina de articular una verdadera respuesta a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo en el marco de las Naciones Unidas la acción inmediata de la cancillería con el apoyo de APSI las misiones en el exterior y las oficinas desconcentradas frente a esta situación de pandemia puede gestionar la organización de un grupo de trabajo para tratar de facilitar las donaciones la asistencia técnica el apoyo presupuestario con insumos y con apoyo técnico proveniente de gobiernos nacionales subnacionales como les decía no para gestionar recursos porque ni la cancillería ni la agencia gestionamos recursos de cooperación técnica internacional pero si estamos en capacidad de facilitarlos a través de las misiones en el exterior las oficinas desconcentradas y de las relaciones con distintas fuentes de cooperación técnica internacional lo que hemos hecho ha sido en algún caso reorientar o reprogramar los recursos y readaptar algunos programas y proyectos así como identificar nuevas iniciativas en materia de cooperación técnica internacional internacional y aquí me gustaría pasar ya a los desafíos para ir terminando en vista de la hora cuáles son los desafíos que afronta la cooperación técnica internacional en esta hora sin duda un elemento central en estos desafíos es contribuir con la mitigación y resiliencia de los efectos de la pandemia de acuerdo a las prioridades nacionales un segundo desafío es propiciar el uso eficaz de los recursos de cooperación técnica hay mucho que se puede hacer para mejorar la eficacia de la cooperación técnica a veces todavía prevalece una visión de que los recursos de la cooperación técnica internacional como no son recursos del presupuesto como que no se le pone el suficiente empeño tenemos que impulsar la mayor eficacia de la cooperación una gestión basada en resultados y como responsabilidad de la agencia tenemos que mejorar el seguimiento y la evaluación de los programas proyectos y actividades de cooperación asimismo en tercer lugar tenemos que fortalecer la eficacia y el alcance de la cooperación sur-sur y triangular con prioridad en la oferta peruana de cooperación técnica internacional tenemos un catálogo de la oferta peruana de cooperación técnica que tiene más de 100 propuestas en las cuales los organismos del sector público han alcanzado niveles de excelencia que les permiten hacer un ofrecimiento de esa experiencia a distintos países de la región y para ello estamos difundiendo ese catálogo que pueden encontrar ustedes en el portal de la agencia fortalecer obviamente el sistema nacional descentralizado poniendo a nivel a todos los actores tanto de los gobiernos regionales y locales que participan poco o que tienen oficinas que aparecen en un momento y desaparecen dependiendo un poco de la gestión mejorar la gestión del conocimiento e información de la cooperación técnica mediante una base de datos que permita aprovechar la gestión y los resultados de los proyectos de cooperación impulsando la participación de todos los actores no he hecho suficiente énfasis hasta ahora en la participación del sector privado pero el sector privado tiene una enorme importancia en los procesos de la cooperación sin abandonar su papel como sector privado pero sí uniendo sus esfuerzos en una gestión del desarrollo que no será posible sin el apoyo del sector privado muy bien yo quisiera dejarlo aquí en atención en el ahora agradecerles por su paciencia y perdón creo que salí sí lo escuchamos doctor sí y bueno agradecerles y estoy digamos a su disposición para las preguntas que que tengan bien formular muchas gracias agradecemos a José Antonio González Norris por esta conferencia y por su interesante participación a continuación pasaremos a las preguntas del público el Perú está brindando cooperación técnica a qué países y en qué temas bueno les decía que hemos progresado entre el 2010 que hemos pasado de 8 iniciativas de cooperación sur-sur como oferentes a 30 en el año 2019 tenemos programas en los cuales somos completamente oferentes por ejemplo con República Dominicana donde hemos trabajado en los temas de marca país donde hemos trabajado en el tema del Instituto de Medicina Legal Ministerio Público tenemos programas con Paraguay donde hemos trabajado en el tema de los archivos nacionales tenemos proyectos con Colombia donde hemos cooperado en temas vinculados a a la salud orientada pues a superar los casos de drogadicción y otras adicciones hemos trabajado con Chile en temas de salud en la zona de frontera es decir si tenemos iniciativas de cooperación en el año 2019 hemos contabilizado 30 no es cierto son proyectos en los cuales el Perú ha puesto a disposición iniciativas con las que contamos y que están registradas en nuestro catálogo de oferta de cooperación técnica internacional entonces son varias experiencias que tenemos en materia de cooperación que prestamos a terceros países ahora creo que hemos llegado en nuestro país a un nivel de desarrollo que nos permite no mirar de igual a igual y de manera horizontal a países con los cuales tradicionalmente hemos tenido no una relación más como receptores que como oferentes me refiero a tres casos específicos en el caso de Chile por ejemplo en el programa anterior teníamos 11 iniciativas o aproximadamente 11 iniciativas de cooperación en las cuales en 10 éramos receptores y teníamos un oferente en el caso de Argentina teníamos 11 o 12 también y en las cuales todas en todas el Perú recibía cooperación que no ofrecíamos en el caso de México una situación semejante bueno las nuevas comisiones mixtas que tuvimos entre 2019 y 2020 mientras se pudo hacer reuniones de comisión mixta hemos variado sustantivamente esta situación de manera de tener una equivalencia y de ser tanto países receptores como países oferentes de cooperación porque estamos en condición de hacerlo y también por la autorización que nos permitió a partir del año 2018 ejecutar recursos de la agencia de la APSI o recursos de nuestro presupuesto para poder pagar pasajes viáticos y otros gastos relativos a programas y proyectos de cooperación técnica internacional entonces esto lo hemos ejecutado sin demandar recursos adicionales del sector público no hemos tenido recursos adicionales para esto nuestros países amigos en la alianza del pacífico chile tiene no menos de tres o cuatro fondos de cooperación tanto un fondo global como un fondo chile-méxico fondo chile-españa un fondo chile-uruguay méxico tiene un fondo de cooperación desde que se creó la mexic colombia tiene también un fondo de cooperación en operación desde hace diez años por lo menos el perú no tiene un fondo de cooperación y cuando hemos ido a sustentar la necesidad de creación de un fondo claro en este momento hablar de un fondo de cooperación en la situación fiscal que tenemos si se quiere pecar de optimismo o de ingenuidad quizá pero realmente creo que en el mediano y largo plazo la tarea del fondo es una necesidad ya algunos predecesores en la agencia han impulsado la creación de este fondo y creo que en algún momento vamos a tener que pensar seriamente en la creación de un fondo de cooperación para financiar actividades de cooperación sur-sur cuáles son las condiciones para que un país sea graduado bueno las condiciones son llegar a un cierto nivel de PIB de producto interno bruto per cápita un país se gradúa cuando pasa determinado monto de ingreso del producto interno bruto per cápita igual para ser países de renta media alta teníamos que pasar la barrera de los 4.300 y pico de dólares que pasamos el año 2008 y para ser país graduado tenemos que pasar supuestamente los 12.000 y pico de dólares estas son cifras que varían de año a año y que varían en función del Banco Mundial el Banco Mundial establece estas estas cifras y los países miembros de la OCDE han establecido porque todavía esa norma existe que llegado ese monto de producto bruto interno per cápita los países se gradúan bueno si no hubiera sido por la pandemia seguramente estaríamos encaminados a lograr en relativamente corto plazo un producto bruto interno per cápita superior a los 12.000 dólares anuales y en el corto o mediano plazo todos los países de la región estarían siendo graduados en consecuencia a nivel de la región nosotros hemos cuestionado el concepto mismo de graduación porque de un día para otro un país no pasa a ser un país desarrollado o a no requerir recursos de cooperación técnica internacional entonces en ese sentido el concepto de graduación es un concepto que nosotros a nivel regional estamos cuestionando y preferimos hablar de un desarrollo en transición ya hemos tenido dos reuniones dos foros América Latina Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE esperamos este año poder en el último trimestre de este año tener un tercer foro con el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE que justamente este comité es el que agrupa a todos los países donantes que desean ser miembros de este comité y que son miembros de la OCDE no todos los países OCDE son miembros del comité ¿Cuál es el área de supervisión que verifica las donaciones a la Policía Nacional por intermedio del Mininter? Bueno el sector defensa y seguridad tiene su propia normatividad ¿no? Nosotros no supervisamos a la Policía Nacional ni tampoco a las Fuerzas Armadas ¿no? Ellos tienen sus propios organismos de control nosotros supervisamos la cooperación internacional que se presta ¿no? a los organismos del sector público a nivel central a los organismos públicos descentralizados y también a las ONGs que reciben cooperación oficial o que hacen uso de las facilidades y los beneficios que brinda el Estado ¿no? como son la evolución del IGB como la acreditación de expertos y voluntarios y otras facilidades ¿no? pero nosotros no supervisamos donaciones que pueda recibir la Policía Nacional teniendo en cuenta que las ONGs son los son los canalizadores de fondos de cooperación internacional ¿cómo incluir a un control de estos recursos dado que existen muchas limitaciones a estas organizaciones? bueno nosotros todos los años ejecutamos un plan anual de supervisión este plan se ejecuta en función de una guía de supervisión que prioriza las actividades a ser supervisadas tanto en monto en regiones determinadas etcétera entonces obviamente no podemos supervisar el 100% de las actividades que realizan las actividades de cooperación técnica internacional me refiero que realizan las organizaciones no gubernamentales de desarrollo pero si supervisamos un buen porcentaje ¿no? tanto en monto como en número este año por ejemplo ¿no? estamos aprobando esta semana hemos aprobado el plan anual de supervisión y este plan comprende una supervisión a nivel nacional ¿cierto? el plan del año pasado tuvo que ser un plan más restringido en atención a la pandemia pero supervisamos digamos la ejecución de los recursos de cooperación no supervisamos a la ONG propiamente dicha ¿no es cierto? o sea respetando la autonomía que tienen estas organizaciones su libertad de asociación etcétera nosotros lo que hacemos es eh supervisar ¿no? y requerir información respecto a la ejecución de los recursos de cooperación internacional respecto de los cuales ellos han recibido beneficios como la devolución del IGB que es un importante aporte que hace el Estado a la acción de las organizaciones no gubernamentales ¿no? entonces si tenemos un plan anual de supervisión ¿no? es un plan anual que además eh se reporta a la Contraloría General de la República una vez aprobado ¿no? por nuestro Consejo Directivo ¿no? este mes vamos a someter a consideración el informe del plan anual de supervisión ejecutado el año anterior ¿cierto? correspondiente al 2019 ¿no? y perdón al 2020 y al ser aprobado por nuestro Consejo Directivo es enviado entre otras organizaciones a la Contraloría General de la República ¿no? nos tomamos la supervisión muy muy en serio ¿no es cierto? y la ejecutamos porque es parte de las funciones de la agencia como tuve la oportunidad de referir Frente a las brechas de infraestructura sanitaria identificadas el año pasado en el Perú como consecuencia del COVID-19 como por ejemplo hospitales precarios y carencia de infraestructura básica falta de capacidad de camas just y equipadas carencia de especialistas intensivistas falta de plantas de oxígeno entre otros ¿nos puede comentar algunos de los programas de cooperación proyectos y o actividades estratégicas concretas que el APSI ha considerado en su plan estratégico multianual y en el PI 2021? Bueno debo comenzar por decir que el sector salud ¿no? es el sector que más cooperación recibe o mejor dicho el objetivo de desarrollo sostenible relacionado con el sector salud es el que más cooperación recibe sin embargo obviamente la cooperación es absolutamente insuficiente para poder ¿no? ¿no? solucionar los graves problemas y el déficit que tiene la infraestructura de salud pero por ejemplo ¿no? en el año 2019 en Corea entregó una aposta completa en ventanilla ¿no? una aposta que en este momento está salvando muchas vidas o sea el papel de la cooperación internacional en el sector salud es un papel importante no podemos sin duda requerir a la cooperación internacional para que solucione los problemas de brechas para que construya hospitales ¿no? o para que ¿no? este financie equipos esta creemos es una responsabilidad del Estado del sector público el sector salud recibe ingente cooperación yo podría mencionar por ejemplo que básicamente el sector salud ha recibido alrededor de 100 millones de dólares no solamente el ministerio de salud el sector salud ¿no? incluyendo aspectos de salud de gobiernos regionales de gobiernos locales ¿no? etcétera en esto en este año ¿no? como parte de la cooperación internacional para la atención de la pandemia como les decía apenas declarada la pandemia en marzo del año pasado declarada la emergencia mejor dicho el ministerio de relaciones exteriores organizó un grupo de trabajo del cual es parte de la APSI para poder canalizar y facilitar recursos equipos y donaciones de todo tipo para superar y complementar los esfuerzos nacionales que han sido esfuerzos muy grandes 100 millones de dólares 117 es la última contabilidad que tengo son sin duda insuficientes ¿no? pero sí creo que la cooperación internacional ha digamos ha coadyuvado ahora los ministerios tienen sus oficinas de cooperación técnica internacional y el sector salud no es excepción el sector salud tiene una dirección general cooperación técnica internacional y es una dirección general que trabaja eficientemente y ellos recogen todos los lineamientos y los integran dentro del plan sectorial del sector salud aquí operamos como sistema ¿cierto? y la responsabilidad en el tema de la gestión directa de la cooperación técnica del sector salud la tiene la dirección general de cooperación técnica internacional del ministerio de salud que es con quien hemos coordinado todo este tiempo para la atención de las prioridades en el caso de la pandemia ¿no? Invitamos al señor Marco Antonio Núñez del Prado a brindar unas palabras Bueno ante todo queremos agradecer la participación de José Antonio González Norris y felicitarlo por la dedicación el tiempo ofrecido y por haber compartido toda esa experiencia ese know-how para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos así como de la ciudadanía en general Muchísimas gracias José Antonio y seguramente más adelante estaremos contando con tus valiosos aportes Muchas gracias Gracias a ustedes Marco Antonio muchas gracias a la Escuela Nacional de Control Buenas noches Los invitamos los invitamos el día de mañana a las 7 de la noche a participar de la conferencia magistral que estará a cargo del ponente David Alonso Roa Salguero con el tema Impacto de Caso Petro versus Colombia en la potestad disciplinaria Las constancias de participación electrónica serán enviadas a los correos electrónicos registrados agradeceremos revisar las condiciones de participación Asimismo los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web Gracias 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 Gracias